Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un marca páginas reciclando una bolsa de papel. Si quieres ver cómo lo hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la intro, hoy vamos a hacer un marca páginas y para eso voy a utilizar, voy a reciclar una bolsa de papel que me dieron el otro día en una perfumería. Entonces vi que los dibujos que tenían y el color me gustaba bastante y dije pues esto me lo guardo para hacer algo con él. Y voy a hacer un marca páginas. Y voy a utilizar, pues como os digo, la bolsa esta reciclada una cartulina y tengo por aquí también un papel vegetal, un papel cebolla. No tengo todavía muy claro cómo lo voy a hacer. He cogido estos materiales y bueno, pues vamos a ir haciéndolo un poco sobre la marcha. Lo primero que voy a hacer va a ser quedarme con el trozo de papel que voy a utilizar, que yo creo que va a ser este de aquí. Que tiene un tamaño más o menos como los que me gustan a mí para hacer los marca páginas. Lo voy a hacer tipo tag de estos grandotes que me gustan a mí. Entonces me voy a quedar con el trozo este y sobre este papel voy a tomar la medida de la cartulina para hacer el marca páginas. La voy a hacer doble, ¿vale? Lo voy a doblar para que tenga más consistencia. Entonces, voy a dejarlo igualado. Que tiene en las esquinas, tiene la forma de la tapa de la bolsa. Entonces lo voy a dejar red. Y ahora con esto, pues voy a tomar la medida de la partulina. Voy a cortar. Y esto simplemente lo doblo por la mitad. Y esto es muy largo. No lo voy a pegar porque mi idea es coserlo con la máquina. Una vez que tenga la composición hecha y sepa cómo lo quiero poner, pues después lo coseré. Voy a ir haciendo pruebas a ver cómo me gusta. Esto creo que lo voy a... Lo voy a preparar así. Lo voy a poner un poquito de café. Y lo voy a ir probando. Voy a ver... Voy a mirar a ver si entre estos laicas de artemio tengo alguno que me pueda encajar en la decoración. y lo voy a poner que Dadón por cabo Esto muy funcí está muy especial. Vaya el cielo... Lo voy a poner adelante. Trabajuju en las telas. Aquí está lo voy a ir. Vamos a ir después para los hechos. ¡Gracias! Vale, pues una vez que más o menos tenía clara la composición, pues he cosido todo alrededor el marca páginas y así ya se me queda cerrada la cartulina que la he puesto doble y aquí lo que he hecho ha sido, al final aquí rasgué también por abajo porque no me gustaba como quedaba tan recta la parte de abajo pues también lo he rasgado estas ramas, como no encontraba ninguno de los daicas que me cuadraran, pues los he dibujado yo como habéis visto los he cogido aquí, los he cogido con un zig zag y he cogido el papel cebolla con las ramas y aquí abajo me quedé con este banner de los daicas de artemio y también lo he cosido ahí con un zig zag y ahora esto, pues simplemente lo voy a pegar en la cartulina le voy a quitar primero todos los hilos estos que me sobran para que no quede con tanto hilo por aquí colgando y bueno, estos a lo mejor alguno en vez de cortárselo todo se lo voy a dejar un poquito más más corto así y esto de aquí también se lo voy a dejar un poquito más cortos estos sí que los voy a cortar y ahora ya esto pues iría pegado aquí sobre la cartulina no sé si ponerlo por aquí un poquito más voy a dejarlo solo con estos yo creo que voy a dejar solo con estos que le puedan para ahí vale, pues ahora simplemente esto con un poquito de pegamento lo cogemos todo a la estructura de la cartulina y ahora con un trozo de la bolsa de las que no tienen flores con la parte solo gris voy a hacer dos círculos de estos para ponérselos en la parte de arriba del marcapáginas uno por este lado y el otro por el otro lado le hago el agujero y ahora pongo llenas y así me quedan los dos a la misma distancia y ahora pues me faltaría ponerle aquí unos lazos para rematarlo y le voy a poner un trozo de este lazo negro y se lo voy a atar con un poquito de puntilla blanca pues aquí tendríamos el marcapáginas terminado a mí me parece que queda bastante mono como lo veis vosotros dejarme vuestras opiniones en los comentarios y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que seguiré compartiendo con vosotros muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós un saludo 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 a ver